Ayer se cayó un pedazo de una estructura de la obra del tren interurbano México-Toluca en la zona de observatorio, se cayó una dovela porque se venció la grúa que la estaba transportando. Esto sucedió en la zona de observatorio, en la calzada Minas de Arena, en la alcaldía Álvaro Obregón de la capital del país. La oposición se le fue encima a la ex jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, hoy precandidata presidencial de Morena, Petey y Verde, porque ese tramo del tren interurbano es responsabilidad del gobierno de la Ciudad de México. Además, la oposición se le fue encima porque otra cosa que se cae, así como la línea 12 del metro, que fue una gran tragedia, mató a 26 personas, afortunadamente ayer no se murió nadie, unos dos hombres que estaban arreglando un coche, les cayó este pedazo de estructura a centímetros. En el video es escalofriante, escalofriante, literalmente se salvaron por un metro. Y también se le fue encima al presidente López Obrador, pues porque esta obra, este tren urbano, es una de esas muchísimas obras del sexenio de López Obrador, que ya se inauguraron, pero todavía no sirven para nada. Sí, el 15 de septiembre pasado, el presidente inauguró incompletamente esta obra, lo usó solo como símbolo para decir que está cumpliendo con sus compromisos, el tren no funciona, y tan no funciona que todavía lo están construyendo, y se cayó esto, ¿no? Resulta que en el lugar donde sucedió esto, gobierna a nivel municipal la oposición, la alcaldía, en Álvaro Obregón, la encabeza la panista Lía Limón, quien se enfrentó, le reclamó al secretario de Obras, Jesús Esteba, fue a la obra a increparlo, por no dar respuesta a los oficios que se le habían enviado para que atendieran, ya que la obra había presentado demoras. Santiago Taboada, precandidato de PAN, PRI y PRD a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, también criticó lo ocurrido. En una de las escenas que no deberíamos estar viendo en una ciudad que se cae a pedazos, ya se les cayó el metro, hoy se les cayó y se les colapsó una estructura del tren interurbano, esto no puede seguir así. Esto es el reflejo del mal gobierno de Morena. Marco Cortés, el dirigente nacional del PAN, también aprovechó el momento para criticar a Morena, puso en Twitter, X ahora, a Morena se le cayó el metro, ahora el tren interurbano y se les está cayendo a pedazos todo el país, está claro que no saben gobernar, su corrupción, incapacidad y ocurrencias ponen en riesgo todos los días la vida de las y los mexicanos. El dirigente nacional del PRI, Alito Moreno, también se pronunció sobre el tema, puso, una vez más Morena demuestra que su incapacidad es un peligro para México, con su ineficiencia ponen en riesgo la vida de los ciudadanos, esta es la continuidad que proponen, por eso en 2024 se van, México merece más. Lo que también siguió fue el reto de Xochitl Galvez, para que Claudia Sheinbaum respondiera qué tiene que ver con esta obra, si ella la autorizó, si ella es responsable, entiendo que hasta ahora Claudia Sheinbaum no ha respondido en torno a esta obra, y además, Xochitl Galvez retó a Claudia Sheinbaum, le ganó un segundo round, Xochitl Galvez a Claudia Sheinbaum, ¿por qué? Primero, el fin de semana, Claudia Sheinbaum provoca a Xochitl Galvez y le dice, a ver, ¿por qué no habla de Genaro García Luna, el secretario de Seguridad de Felipe Calderón, que está en Estados Unidos encarcelado por narco? A ver, ¿qué opina la candidata de la oposición? Y entonces Xochitl Galvez dice, oye, pues yo la verdad tengo una muy mala opinión de Genaro García Luna, pero ¿por qué no mejor le preguntas Omar García Harfuch, tu cercanísimo colaborador? Pues porque García Luna fue mentor de García Harfuch. Cri, 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 se hizo el silencio del lado de Claudia Sheinbaum. Ah, pero no solo eso, el domingo en su acto de cierre de pre-campaña en la Ciudad de México, Xochitl Galvez dice, si le dan permiso, en referencia a López Obrador, si le dan permiso a la señora Sheinbaum, aquí la espero para debatir. Y entonces Claudia Sheinbaum responde al día siguiente, no, pues yo no necesito permiso. Y entonces Xochitl Galvez le dice, ah, bueno, pues vamos a debatir. Y resulta que Claudia Sheinbaum le saca el debate. Escuche usted. ¿Cuál es lo que dice que Xochitl le empieza a debatir desde el miércoles o cuáles? ¿Qué le responde? Pues primero que no por mucho madrugar amanece más temprano. Y que no por mucho provocar se crecen las secuencias. Gracias. Gracias. O sea, le sacó al debate. Y entonces esto lo aprovechó en su cuenta de Xochitl Galvez para escribir, ni permichi mi dirigir, ya sabe así cómo escribe. Entonces, ¿qué? ¿Le entras o no al debate, Claudia? Y utiliza el hashtag, no le saques Claudia. ¿Y qué sucedió? ¿En Claudia Sheinbaum? Cri, 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 cri. No dijo ni una sola palabra. Ahí lo tiene. Mandó a su vocera Tatiana Cloutier a decir que cómo es posible que Xochitl Galvez siendo mujer critique a otra mujer como es Claudia Sheinbaum. Pero Tatiana Cloutier andaba tratando de salvarse del propio huracán. No sé si vieron la entrevista que le dio a Fernando del Collado en el programa Tragaluz de Latinus. Pues en donde en pocas palabras Tatiana Cloutier, la vocera de Claudia Sheinbaum, no niega que Claudia Sheinbaum tenga responsabilidad en la muerte de 26 personas en la línea 12 del metro. No niega que el crimen organizado tenga cada vez más presidencia en el país durante este sexenio. No niega las extorsiones. Le preguntan del Estado de México, le preguntan de Michoacán, le preguntan y no lo niega. No niega. O sea, como dicen, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Algunos lo han criticado por decir que no sabe. Le han preguntado que si hay lana del narco en Morena, que si hay moches en Morena. Dicen, no sé, no sé, no sé. Pero no lo niega. Entonces, imagínese la tormenta. Del lado de la oposición, pues todo el mundo la critica porque dice que no sé, no sé, no sé. Y del lado del oficialismo también la critican muchísimo porque, oye, ¿cómo no negaste? ¿Cómo no dijiste? No, no hay moches en la campaña de Sheinbaum. No, no ha aumentado la delincuencia. No, no tiene cada vez más control del crimen organizado. ¿Por qué no dijiste que no? Y entonces, bueno, pues como vocera está entrampada. Y entonces mandan a Gerardo Fernández Noroña a decirle a Xochitl Galvez, no tienes estatura para debatir frente a Claudia Sheinbaum. Pero pues las dos son candidatas, ¿no? Y pues segundo round a favor de Xochitl Galvez. Y hoy el presidente López Obrador fue cuestionado sobre estas palabras de Xochitl Galvez que dice que Claudia Sheinbaum tiene que pedirle permiso a López Obrador para participar en un debate. Miren, ni Claudia, o diría Claudia menos, pero en general, en general, está demostrado. Esto para los jóvenes en política, los que aspiran a ejercer el noble oficio de la política. No hay títeres con poder. Nadie acepta cuando llega a un cargo público ser manipulado. El que sí quiere muchos debates es el precandidato del Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez, quien pidió formalmente al INE un debate semanal para confrontar mejor las ideas y que la ciudadanía tenga más elementos para elegir. Quiere trece debates, uno por semana durante la etapa de campaña. Vamos a ver qué le dice el INE, pero el INE ya definió que son tres debates y de hecho dos solo son obligatorios. El otro, pues, si quieren ir. Muy condescendiente a Sheinbaum el INE, muy condescendiente. Yo no recuerdo, por lo menos ya sé, dos contiendes presidenciales. Desde aquella vez en 2006 que López Obrador no quiso ir al debate y eso significó su debacle, su debacle traía 10, 12 puntos de ventaja sobre Felipe Calderón y en el momento que le sacó al debate empezó a caer. ¿Está usted de acuerdo o no en que le hicieron fraude electoral o no le hicieron fraude electoral? Hay una cosa incontrovertible. López Obrador traía 20 puntos de ventaja sobre Calderón y esa ventaja se fue estrechando por los errores de López Obrador, uno de ellos no haber asistido al debate. Y eso lo reconocen hasta los propios obraduristas. Que dicen, no, es que al final ganamos por poquito, pero ganamos. Ah, pues está bien. Pero lo que es incontrovertible es que traías 20 puntos de ventaja y se te aniquiló esa ventaja por los errores de López Obrador que fueron capitalizados por Calderón, uno de ellos, que López Obrador no iba al debate, no fue al debate. Bueno, lo mismo sucedió, ¿se acuerdan? La contienda presidencial del año 2000, cuando Fox decía vamos a hacer el debate hoy, hoy, hoy. Porque quería debatir, porque era bueno los debates y ahora le sacaron. Pues ahora le están en el INE poniendo un poquito la mesa a Claudia Shemo evitándole los debates. Ella a todas luces no quiere debatir con Xochitl Galvez. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.